Algo de contraste hay en esta situación que existe en el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica en el CONALEP en Matamoros, pues simple y sencillamente se les hace muy divertido llevar una pistola a la escuela y pues al interior de este CONALEP se inició una investigación para que estos alumnos que fueron fotografiados con un arma de fuego en el interior de este centro de estudios según el director Ismael Colmenero, pues se sorprendió frente a esta imagen en la que cinco alumnos uniformados observan y tocan un arma de fuego y la cual aparece en varios portales de internet dijo que quiere pensar que es una réplica que los alumnos metieron, dijo que se va a investigar dio a conocer que a través del área de servicios escolares se van a desarrollar las pesquisas para ubicar a las tres mujeres y dos varones que observan la pistola en uno de los salones de clase dijo que hay alrededor de dos mil alumnos en el CONALEP y sería imposible revisarlos a todos hay un solo ingreso para todos por donde tienen que pasar la entrada y la salida pero dijo que no los podían revisar corporalmente a ver que están metiendo reconoció el riesgo que conlleva tener un arma de fuego dentro de un centro de estudios y por supuesto que hay riesgos o circunstancias que no se quieren ver y es por eso que se va a investigar para que no se vuelva a presenciar una circunstancia como esta primero, pues dice él, quiere constatar que es real, que no se trate de un fotomontaje hágame usted el favor, pues en la fotografía se puede observar que es perfectamente un arma de fuego y las muchachas pues están ahí con la curiosidad mientras uno de ellos sostiene el arma y pues claramente se les ve el uniforme a todos ellos del CONALEP Matamor lamentable también esta situación es mi reporte desde la frontera de Tamaulipas, que tengan ustedes un excelente día ¡Gracias! ¡Gracias!